Daniel, si gustas para ir cerrando, te pido tu reflexión, porque mientras muchos se enfocan en lo que dijo el presidente, que no apoyó a Noroña, que Noroña sumó a dos impresentables o a un impresentable, que Noroña dice que el pragmatismo que le están criticando a él no se ha criticado en Morena con otros impresentables, y luego suelta, deja la víbora chillando diciendo que hay impresentables en el movimiento, mientras estamos en esto, muchos nos preguntamos cómo es que transitó México del 2006 al 2012, hoy que Olga Warnat tiene en la luz a Felipe el Oscuro, después de releer los cómplices del presidente de Anabel Hernández, que además lo dijo en su momento también a Anabel Hernández, los problemas de alcohol de Felipe Calderón, hay muchos en la derecha, hay muchos del conservadurismo, hay muchos del PAN, que quieren minimizar el problema de alcoholismo del expresidente Felipe Calderón, y entendería que fuera un tema personal, una enfermedad que tendría que lidiar cada quien desde sus propios fantasmas y de sus propios esqueletos en el clóset, si no fuera porque Felipe Calderón llevó las riendas de México, la pregunta en qué condiciones, qué decisiones, qué decisiones tomó en estado etílico, y no es para generar chascarrillo ni broma, es más serio o tal vez como nunca, tan serio como nunca, evaluar esto, este problema de Felipe Calderón, si así como lo han planteado periodistas como Anabel Hernández, como Olga Warnat, Felipe Calderón llegó a esos puntos de casi suicidio, o de pelearse con los meseros, salir casi casi arrastrado por Margarita Zavala de lugares ahogado, diríamos allá en Sonora, sí creo que debe de ocuparnos analizar esta situación de un Felipe Calderón cuyos resultados o cuyos fracasos o cuyas decisiones hoy nos siguen costando mucho, 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 Daniel Marmolejo. Mira, Vicente, realmente la situación de salud del presidente como ser humano es muy frágil por la cuestión de su adicción, que pues es muy señalada en este libro, Castillo Peraza lo señaló también en su momento, cuando se volvió su mentor, se sintió traicionado por él mismo, por Calderón, realmente la situación de Calderón lo lleva a tomar muy malas decisiones. Habrá alguna que otra revelación importante en la secuencia de guerra híbrida, pero gobernar un país en el medio de la perdición que te puede producir la adicción es verdaderamente terrible porque termina siendo un ludópata, o sea, entre el alcoholismo y la ludopatía no debe haber mucha distancia y después se ponen a jugar con las personas como si fuéramos reemplazables, como si no tuviéramos nombres ni familias, como si fuéramos fichas del dominó, como si fuésemos verdaderamente piezas intercambiables de la maquinaria, como si no existiéramos, como si no sufriéramos, como si no aspiráramos. Esa es la realidad cuando en el poder se pierde la cordura. Por eso yo me refería hace un rato a los guapos, que ya se vuelven presidentes municipales y están bien pinches guapos y embarazan a medio pueblo. Igualmente sucede en el caso concreto del alcoholismo en este sentido y yo creo que vivimos uno de los momentos más trágicos. Lo peor y lo que te demuestra la realidad de Calderón es que es un hombre que no entendió nada, porque si algo hubiese entendido a partir de esta realidad era alejarse de la política y dejar de dañar seres humanos. Pero lo que sigue haciendo es envenenar el escenario. No podemos los mexicanos desear un envenenamiento del escenario político, social en México. Ya en las circunstancias en las que estamos, que vamos a una economía como la de 1932 o no sé qué tan peor, obviamente no había libre comercio, ni había telecomunicaciones, ni había un pueblo tan preparado para resistir, ni había tantas ambiciones de salir quizás adelante y también los gobiernos eran bastante presidencialistas y absolutos. Hoy ya no, pero ciertamente la estela de la oscuridad, ya deberíamos cambiarle a la estela de la luz, es la estela de la oscuridad que nos ha dejado Felipe Calderón permitió que llegara el PRI y que se acomodaran en una complicidad del prianismo. Entonces, el siamés se volvió un leviatán, porque si Calderón ya había construido con su lengua bífida, con sus mentiras sobre la seguridad, un escenario falso para los mexicanos, lo otro que faltaba eran los acuerdos intersubjetivos de este imperio del erotismo, del dinero desbordado, que llevó a la realidad más cruda de este país, que fue prácticamente concesionarlo por décadas. Tenemos que seguir indagando sobre el tema del puerto de Veracruz, sobre las concesiones mineras, las energéticas, todo lo estratégico. O sea, se volvió una ambición unipersonal y por eso llegaron los sectarios religiosos a quererlos convertir en sujetos de necesario blindaje espiritual, en un juego realmente perverso y medieval, en donde había que darles una protección espiritual y había que construir en ellos, con el fin de seguirlos manipulando. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto esto en los políticos? Y después, la construcción de familias que se volvieron familias de élite, con contratos de miles de millones, la familia Zavala, ¿no? Toda esta construcción, o la otra familia, los Vibriesca, o la otra familia, los Lozoya, o la otra familia, los Videgaros. O sea, realmente lo que estamos viendo es esto que ha sido prácticamente la caquistocracia. Pero si hubiese estado cuerdo, es que no nada más fue Calderón. O sea, al otro le daban Toluachi y Prozac, al anterior, a Fox. Por eso lo tienen todo turulato. O sea, es un hombre que está totalmente descompuesto, ¿no? Que se mandó a construir allá en su rancho una réplica de la oficina que tenían los pinos. O sea, realmente son muy lujuriosos. Y el alcohol, pues, los reventó en la lujuria. Con dos tragos, uno ya se photoshopea y photoshopea al mundo. Imagínate cuando esto ya es una circunstancia crónica, pues ya no estás en la realidad. Y creo que esto no lo han logrado controlar estas personas. Por eso siguen viendo un mundo irreal. Y por eso son incapaces de hacer una radiografía de su maldita desgracia. Mi querido Daniel Marmolejo, hay que invitar a las personas que nos están viendo y escuchando, si aún no lo han hecho, a que vean los tres capítulos de Guerra Híbrida en 4A República. Es el canal de Daniel Marmolejo, 4 con número. 4A República. Que lo vean y que compartan, sobre todo el tercer episodio de Guerra Híbrida. En esa entrevista que tanto ha dado de qué hablar con el general Tomás Ángeles de Aguajare, precisamente sobre lo que le dijo a Felipe Calderón sobre los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Que no se pierdan incorruptibles y que te sigan apoyando en Twitter, en otras plataformas, mi querido Daniel. Muchas gracias, Vicente. Mira, debido a que contagiamos de entusiasmo a las personas, es que hubo por allí un interés más en el capítulo 3 de Guerra Híbrida. Desde luego que esa es una invitación para seguir, primero tomar la decisión de seguir haciendo nuevos capítulos. Hay mucha materia, Vicente, para seguir construyendo en esta dialéctica y en esta importante y necesaria reflexión de nuestra realidad humana y nuestra realidad mexicana. Y bueno, pues invitarlos a nuestros queridos amigos a que nos sigan, nos vean en Guerra Híbrida y en Twitter, dando siempre pues la batalla. Es difícil. Nos ponen marcación personal, nos ocultan, nos señalan también y nos desprecian. Pero bueno, pues son las consecuencias de eso. Es una lucha histórica, no pudiera ser de otra manera. Estamos dimensionados en una realidad compleja, difícil y también de riesgos personales. Así es que sigamos contribuyendo a esto, pero en la medida en la que nos mantengamos unidos. Realmente, no tendría que haber enemigo en casa. Ese es el resultado y ese es el análisis. El enemigo tendría que estar afuera. Pero pues si el movimiento, si los partidos, si la política tiene este tipo de infiltraciones, Guerra Híbrida contribuye a hacer el análisis y el diagnóstico para entender por dónde vienen los golpes. Así es que la invitación abierta y la fraternidad aquí en Sin Censura, agradecerle a toda la gente, mira aquí está Madame Kika, Oscar Flores, Chayo Navarro, Graciela Ponce, Aidee Farrera, Samara Naranjo, que siempre nos siguen y nos apoyan, Vicente. Tienes una gente verdaderamente entrañable, un espíritu que surge en el medio de un México convulsionado, pero con grandes posibilidades. Yo creo que mientras medios como el tuyo mantengan la vanguardia, habrá mucho por seguir diciendo y haciendo. Gracias por tu generosidad, mi querido Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo, mi Dani. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Sin Censura, Vicente. Hasta pronto. Hasta pronto. Y mire que...